Instituciones educativas del municipio son el lugar donde la Policía Nacional viene realizando múltiples operativos preventivos para garantizar la convivencia. Se está realizando el plan Entornos Seguros en los colegios, en la entrada y salida de los colegios, que es un compromiso ante el comando del Departamento de Policía de Antioquia, que tiene la estación de policía Santuario, para realizar los controles en la entrada y salida de los estudiantes. Además de esto, se han incautado armas de fuego, se han presentado capturas por violencia intrafamiliar y fueron confiscados 90 kilogramos de carne. Los cuales eran transportados de una forma precaria para la manipulación de estos alimentos, desconociéndose el estado o violando la cadena de frío para el transporte de estos cárnicos, los cuales se desconocen, la procedencia, son de dudosa procedencia y que estaría afectando la salud de los consumidores. La principal invitación de la policía es para que la comunidad continúe apoyando el trabajo de las autoridades.